hola hola qué tal cómo estáis bienvenidos a cocina los 40 otro vídeo más mirad qué pinta aunque os gustan esas palomitas de queso que pedís alguna vez en los 100 montaditos pues son súper fáciles de hacer y yo os voy a enseñar de qué forma así que venga vamos a por ello que os enseño los ingredientes como siempre están también en la cajita de descripción pero vamos a necesitar queso gouda harina de trigo de uso común huevo cereales tipo corflex pan rallado aceite suave para freír y mermelada de fresa para acompañar que tiene una combinación estupenda bueno pues lo primero que vamos a hacer es partir el queso para ello vamos a quitar vamos a partir en tapos más o menos así como veis en la imagen de este grosor vamos a quitar los bordes y vamos a partirlo de forma que hagamos pequeños cuadraditos tampoco demasiado pequeños ya sabéis más o menos como son estas palomitas de queso así que las partís un poco de ese tamaño más o menos pues de unos dos por dos y ahora lo que vamos a hacer es intentar darle una forma no muy redondeada pero bueno vamos a quitarle los piquitos esos cachitos de queso que nos sobran por supuesto no los vamos a tirar nos van a valer pues para cualquier tipo de pasta para ensalada así que los vamos a reservar y luego los guardar en un tupper veis más o menos pues ya veis aquí que no me han quedado todos iguales ni mucho menos porque esto es lo que tiene lo casero vamos a triturar ahora los cereales pues nada nos ayudamos de una trituradora el acceso de la batidora y si no tuvierais pues a golpecitos metidos en una bolsa y ya está no hace falta que queden en polvo de hecho no quiero que queden en polvo que queden en cachitos pequeñitos y los reservamos venga por otro lado vamos batiendo el huevo y vamos a preparar ahora todo lo que vamos a usar para hacer el rebozado tenemos la harina el huevo el pan rallado de los cereales y el queso pues primero lo pasamos por la harina de ahí nos lo llevamos al huevo yo voy a ir haciéndolo pues en tandas de tres o cuatro bolitas y después del huevo al pan rallado y vamos a hacerle un doble empanado pero el primero va a ser con pan rallado y el segundo con los cereales entonces una vez que lo tengamos con el pan rallado lo volvemos a pasar al huevo y de aquí nos lo llevamos a los cereales esto es un poquito entretenido pues sí pero lo bueno que tiene esto es que luego podemos congelar estas palomitas de queso y tenerlas ya guardadas para cuando las vayamos a usar por ejemplo entonces bueno al final no se tarda tanto porque una vez que ya coges el el truquillo no es tarde un tanto lo que se tarda bueno pues nada lo le das aquí unas poquitas las vueltas lo rebosáis y las vamos a ir reservando en una fuente y como os decía yo de todas estas que he preparado pues no voy a preparar todas las voy a meter en un tupper las voy a tapar y lo voy a congelar y esas poquitas pues las haré en otro momento porque ahora no voy a hacer todas que me han salido muchas y no necesito tantas y este resto pues las meteremos un poquito a la nevera para que se quede más consistente como media hora cuando haya pasado media hora pues nada las echamos a la sartén con abundante aceite suave para freír y una vez que veáis que se empieza a salir el queso ya están listas así que nada nos queda servir y disfrutarlas con la mermelada de fresa que en mi caso es casera ya sabéis que os dejo por aquí el enlace para que veáis cómo la preparo que no puede ser más fácil está buenísimo mirad vamos a abrir uno para que veáis cómo queda este queso porque yo estoy deseando hincarle el diente mirad por favor esto no se puede aguantar una mojadita la mermelada y para adentro venga nos vemos hasta luego